Ya estamos al aire, estamos en nuestro cuarto bloque, listos para darle la bienvenida a nuestro compañero Facu Kaila, que se suma al nivel de mejor de mañana. Pero no estamos solos, estamos con las copas y estamos con invitados de lujo para el día de hoy, que me gustaría que los presentes vos a los chicos, porque amablemente hiciste el nexo, el contacto. Sí, agradecerle a los chicos, estamos con Julieta Medici y con Juan Frazai, Juan Francisco, te digo Juan. ¡El aplauso! ¡Campeones! Con un diario, categoría, seleccionó este en damas y caballeros, por supuesto. Bienvenidos chicos, felicitaciones, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien felices, me imagino. Sí, muy contentos, muy contentos la verdad. Después de tanto esfuerzo, lo que lleva un torneo, todas las fases y demás, los cruces que van teniendo, llegar a esta última instancia y coronarse campeones, una alegría para todo el equipo y para el club también. Exacto, y además en las dos categorías. Qué lindo, qué lindo coincidir así, los canarios y las canarias. Sí, sí, ha sido histórico la verdad. Qué lindo. Y contanos un poco, bueno, empezamos con vos Juli, si querés, porque vienen de racha las chicas, vienen festejando, clausura el año pasado, apertura, cinco finales en diez meses, es decir, vienen. Sí, bueno, venimos con racha, no sé si decirle racha, porque la verdad que nos entrenamos, claro, nos entrenamos bastante. Justo tuve una pequeña discusión con una amiga de otro club que me dice, ya les vamos a cortar la racha. Y le digo, no, pará, no es racha, nosotros nos entrenamos, nos matamos entrenando. Acá no hay suerte por medio, está libre al azar. Cada día, pero bueno, me dices un decir y tal cual. Claro. Pero sí, venimos con una buena racha, una buena preparación, buen entrenamiento, todo, así que yo creo que eso, o sea, no es casualidad. Tenés un factor suerte, todo deporte. Siempre, siempre tenés esa cuotita de suerte o no, pero bueno, se nos han dado todos los resultados para lo que venimos trabajando, así que estamos muy felices. Este torneo fue bastante difícil porque tuvimos muchas bajas respecto del torneo clausura el año pasado, así que se trabajó y se pudo lograr el objetivo que tenía. Ahí estamos viendo el video de lo que es la definición, claro, ahí en los penales, este con Liceo, en el empate, fue 1-1. ¿En los 60? Fue 1-1. En los 60, 1-1. Qué nervios, definir por penales. Sí, obvio, más nervios, pero bueno, nosotros tenemos a la arquera que... ¿Roco? La Romo, Romo Areti. La Ro. Romo, que nos hace estar muy tranquilas y daremos muy buenas tiradoras también, así que confiamos mucho. Decís que tuvieron muchas bajas en el torneo, que eso por ahí fue difícil, pero salieron invictas. Salimos invictas. 7 triunfos, 7 empates, es decir que hicieron las cosas muy bien. Es un montón. Sí. Una locura. ¿Cuál crees que fue la clave, Juli, para decir, bueno, a partir de ahora hay que marcar un cambio, vamos a empezar a salir campeonas? ¿En qué empezaron a trabajar que en otro momento quizás no lo estaban haciendo para decir, queremos llegar a la cima, queremos consagrarnos campeonas? Y esto fue ya hace 5 años, desde el 2017, que fue el primer título que tuvimos para el club. Y bueno, fue un laburo de muchos años anteriores, que veníamos trabajando y dijimos, che, estamos realmente, podemos salir campeonas. Y cuando fue la primer final dijimos, es obvio, o sea, no había vuelta atrás y creo que hicimos un clic tremendo, que fue un partidazo de todas. Como grupo. Como grupo, todos estábamos muy bien, así que ahí ya cuando desbloqueas creo el primer campeonato, ya está, no hay quien te pare. Y también, bueno, después también es difícil mantener y decir, bueno, ya lo ganaste una, dos, tres veces, lo querés seguir ganando. Y bueno, también trabajamos un momento con el psicólogo, varios años, y eso también nos ayudó a mantenernos competitivas, a decir, sí, quiero más. Claro. Porque también es difícil. Sí, a veces esa presión de ser el campeón te juega en contra, ¿no? Es decir, bueno, hay una vara que hemos dejado alta que tenemos que sostener o subir un poquito. Claro. Y perdés eso que decías, perdés la motivación de decir, bueno, salí campeón tres años seguidos consecutivos, o esto de decir cinco finales en diez meses. Como se hace para seguir y mantener la vuelta. Sí, no, el equipo siempre buscamos metas para intentar mantenernos competitivas, todos los torneos mejoramos. O sea, obviamente, porque si nos quedamos igual que antes, no vamos a ganar. Y en el caso de los chicos, Juan, no venían con esta misma racha, como lo hemos llamado. Hacía muchos años que no se consagraban campeones, pero ahora se les dio. Sí, sí, nosotros veníamos con una racha diferente, veníamos más complicados. Pero sí, por suerte, este año, después de tanto buscarlo, tanto intentarlo, un día nos tenía que tocar también a nosotros. Así que... Es que hay mucho nivel en Mendoza en lo que es el hockey masculino. Bueno, quedó evidenciado con el torneo nacional donde los chicos salieron campeones. Exacto. Realmente es muy fuerte. Sí, sí, la semana pasada, el domingo pasado, salieron campeones los chicos del torneo argentino. Y sí, el nivel es bueno, es muy parejo realmente. Nosotros nos había tocado perder algunas finales años anteriores y siempre había sido por poco, por detalles. Ah, y ahí, se les escapaba de las manos. Exacto. Y bueno, ahora por suerte la moneda cayó del lado nuestro. Muy bien. En esto que decís de la moneda que cayó del lado de ustedes, tras nueve años, ¿cuál sentís que fue el punto de inflexión en la final? Porque contra el club alemán, que es siempre difícil, ustedes se ponen en ventaja y otra vez se lo vuelven a empatar. Y ir a los penales cuando te empatan es más difícil todavía. Ah, para, también por penales el partido de los chicos. También por penales los chicos. No te puedo creer. Dos a dos y penales. Sí, y nosotros también tenemos un arquero que ha sido una solución para nosotros. Agustín. Agustín, ajá. Sí, sí, el cambio que nosotros hicimos sin duda fue físico. Ahí es donde nosotros dimos el salto, primero por un cambio generacional, que hoy hay chicos mucho más jóvenes, de inferiores, que van llegando. Y después también por cambiar la manera de entrenar, era lo que nos faltaba. Y bueno, es lo que hace que podamos hacer la diferencia, ¿no es cierto?, en esa clase de partidos contra esa clase de rivales. Sin duda, sí. Una gran oportunidad, ¿no?, para posicionar al club en lo que es Mendoza. Del hecho de que hayan salido campeonas las chicas, los chicos también, lo posiciona Muriel de otra manera, ¿no? De una manera quizás más atractiva para las próximas generaciones, que están viendo por ahí con qué deporte engancharse y demás. Bueno, que salgan en los diarios, en la tele, los visibiliza un montón, ¿verdad? Eso para nosotros es importantísimo, sobre todo en el hockey de varones, que tan difícil es, que competimos por ahí contra deporte, como el fútbol de salón, como el rugby, como ni hablar lo que es el fútbol, el fútbol once. Sí. Es para nosotros un espaldarazo importante con respecto a eso. En las inferiores, por ahí se trabaja mucho en conjunto, tanto las chicas como los chicos, es decir, bueno, hay chicos que están en primera, que entrenan a las chicas, pasa mucho eso en el club, se da como una comunión, porque los veo que por ahí están juntos en los festejos, son muy amigos. Sí, no, o sea, nosotros, bueno, las chicas son entrenadoras de las inferiores y los chicos también y, bueno, incluso varios de los chicos han sido entrenadores nuestros, o sea, bueno, el franco entrenador nuestro que juega con los chicos y nosotros ya hace seis años que tenemos entrenadores que son del club, o sea, de los chicos de la primera del club. Están todos juntos, son como una gran familia. Sí, somos una gran familia y además somos muy amigos con los chicos desde hace ya varios años que las dos primeras nos juntábamos y como más, o sea, nos llevamos muy bien realmente. Eso es lo bonito también que tiene el deporte, ¿no? Formar esos grupos de amigos. Toda una vida jugando, ¿a qué edad empezaron? ¿Cómo fue la carrera de cada uno? ¿En qué momento se dieron cuenta? Voy a apostar a esto, quiero llegar a la primera de mi club, quiero representar esta camiseta, estos colores. Acá hay un dato, es que a Juli no le quedaba otra, tenía que cantar por el sí o sí. No, no, mi mamá juega al hockey, jugó al hockey desde siempre y bueno, nosotros siempre fuimos al club, yo probé natación, gimnasia artística y bueno, también hockey hasta que me decidí por el hockey porque la verdad que era el único equipo, o sea, el deporte por equipo, digamos que era grupal. ¿Te atrajo eso? Me atrajo eso, además yo iba con mi prima y como era un poco más grande, a veces nos separaban, qué sé yo, y ese era el único lugar donde podíamos estar juntas. Entonces dijimos, ya está, chao, es acá. Es por acá. Y ahí no aparezco. Tu hermana juega también y tu hermano juega, salió campeón, los dos, tu hermana y tu hermano. Los dos, sí. Ambos campeones en primera, todos, la familia completa y tu hermano entrenador de las chicas. Claro. Ah, mi hermano es nuestro entrenador. Toda la familia involucrada, encantan. ¿Vos de chiquito, Juan, también? Sí, yo también, yo también, mi familia, mi papá y mi mamá jugaban al hockey, jugaban al hockey, así que también no probé ni siquiera otro deporte. Claro, fuiste ahí. Fue hockey, exacto. ¿Y qué es lo más bonito que les ha dejado el deporte? Sin duda que los amigos, sin duda, sin duda. Esto, más allá del ganar, el poder compartirlo con amigos es increíble. Y ahora que se han dado los dos juntos del mismo día, de la manera que se dio, ha sido tremendo. Y qué importante los hábitos que les vienen inculcados a los chicos que toda la vida han practicado deporte. Es esto de moverse, de la vida sana, ¿no? Sí, todo. Todo la vida, el estilo de vida, digamos, de un deportista es como, a eso sí creo que no lo cambio por nada. Te da muchos valores, aprendes muchas cosas. Realmente te enseña mucho, te enseña a tolerar frustraciones, a disfrutar. Muchas emociones, también con el deporte. Así que eso creo que eso es muy importante. ¿Qué objetivos se plantean ambos, a nivel personal y grupal, con el club y, bueno, en sus carreras deportivas? Ganar el clausura. Obviamente, eso. Sí, desde el lugar de los chicos, la idea es esta, es mantenernos en este nivel, es seguir jugando semifinales, seguir jugando finales. Tenemos también un torneo argentino en agosto, que bueno, la idea es estar a la altura siempre. ¿En dónde se lleva a cabo? Acá, en Mendoza. Ah, muy bien. Lindo, atractivo también para ir a ver los partidos, ¿no? Y también lo jugamos con las chicas, jugamos el mismo torneo. Ah, muy bien. Entonces, de cara al torneo nacional por ahora, calentando motores. Sí. Excelente. Bueno, chicos, el aplauso para los campeones. Excelente. Felicidades. No pueden dejar de mandarles saludos al resto del equipo, al club, porque después se enojan. Así que todos usan el espacio para mandarles un beso a quien haga falta, ¿no? Ahí atrás está el equipo. Ah, mirá, ahí están. De los chicos. Muy bien. ¿Les mandamos saludos? Ahí están los chicos. Sí, seguro. Un beso a todos. Por supuesto. A las familias, a todos los que están detrás de este gran sueño de salir campeones que a los chicos este año se les dio. Felicitaciones nuevamente. Y gracias por venir, por haberse tomado este ratito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.